Música Dale Samuel Si señores, vamos a entrar con este tema A mi generalmente no me gusta Darle sonido A lacras sociales Pero que hay veces que se pasan Que uno más sonido Es hacer un llamado a las autoridades Antes que suceda lo inevitable Lo dije una vez con un guito Cuando te dábamos en Cacú Sobre que ese muchacho iba a armar una desgracia ¿Tú te acuerdas que yo no lo soltaba diariamente? Que nada más me decía ¿Qué es lo que te pasa con un guito? Y mira como terminó Yo hace tiempo también agarré este muchacho Llamado Dillon Baby Dillon Baby Un muchacho con problemas mentales Un muchacho con problemas de vicios Que todo el mundo lo sabe Porque sale en sus redes con su tabaquito en la mano Un muchacho que sale enseñando pitola Y armamento Y no sé por qué ese hombre no está preso Se mete en tienda a robar Y después sale que es un chiste Se mete a desafiar personas decentes Siempre está bregando con algo Le dio una golpilla a su madre Y a su abuela Y estuvo preso por eso Un par de meses Pero lo soltaron Fue una de las dos novias Con la que él andaba Él estuvo involucrado Lamentablemente Sigue Sigue Ok Y esto es para ustedes De la gente Que a mí me están juzgando Porque yo quiero abortar Pero ustedes no saben Todo lo que yo estoy pasando Ustedes no saben Las mujeres Que yo he tenido que empiar a esa guagua Y Dillon Baby Estuvieron trayendo a mi mujer Y aquí en mi casa No me respetan Y a mí me están juzgando Porque yo quiero abortar Paso información Si usted no sabe Lo que yo he estado viviendo Si usted no sabe mi situación Y si usted no sabe De dónde yo vengo Usted no puede venir A meterse en mi vida Dale para acá ahora Mira Y eso es para ustedes De la gente Que a mí me están juzgando Va al contexto Esa muchacha está diciendo Que va a abortar Un muchacho Que tiene de este delincuente Del Dillon Baby Que ella no va a parir Ese muchacho Porque él no la respeta Y le lleva muchachos No se dio un libreto Que es el libreto del diablo Que es el libreto del diablo Que es el libreto del diablo Ella está embarazada Ella dice que va a abortar Y si es un libreto También está mal hecho Si es un libreto Si es un libreto Que vamos a recomendársela A la opción de la 12 Muy buena Muy buena Sí, sí, sí Esperemos en Dios que no O que sí Dice que está embarazada Y que va a abortar Porque este muchacho No la respeta Ahora viene Vamos a poner un poquito Nadie sabe si esa muchacha Es menor Pero se le ve en la carita Como que es menor Pero anyway La fiscalía Es que tiene que estar vigente Con respecto a esto Porque aquí va a haber Un problema hasta de violencia Y quién sabe Hasta dónde llegue la situación Ponga el otro ratrero La otra lácra Ahora tú estás Dice que no Que tú no me vas a buscar mujeres Llévate de mí Te dice gente Mi loca Debe estar llorando Dice que tú va a abortar Tú no estás entendiendo Que el malvado tuyo Es el que la prende El malvado es Ahora no hay otro Más malvado Que el malvado este ¿Entiendes? Y estoy triste Se murió Jorge ¿Me entendiste? Yo no le ando Cogiendo cuentos a nadie Para que esté claro Mi mente Solamente mi mente Sabe Yo no quiero hijos Si el hijo mío Sale ahora mismo Yo le digo Ponga el de 30 Maldito hijo Y lo mato Ahora tú Oye la impresión Oye la impresión De esa rata Yo no sé ni la palabra Que se puede decir aquí Porque yo quiero decir Tantas cosas Oye la impresión Oye la impresión De esa basura De ese caballero De esa basura Lacra Sucio Asqueroso Lo malo de eso Que eso está en las redes Que lo está viendo La procuradora Lo está viendo La fiscalía Lo está viendo Todo el mundo Y ese señor Mira En qué se le tapa Que si el hijo No sale igual que él Que depende Como sabe Que lo mato O sea Entonces eso pasa Como una checha Más de las redes Como pasó Con el hermano mío Que lo pusieron Que se había muerto En un accidente Eso pasa Con esa chechita Ahí Todo el mundo dice Ah ese sonido Ahorita viene ese muchacho Le da una Una golpea A la muchachita Que anda por ahí Quejándose Pasa una desgracia Y no me van a querer Buscar culpables Aquí no hay nada malo Claro que sí Claro que sí Es que no estamos hablando Es que no estamos hablando De cuestión De que ella va preso Como que es leito Hermano Que ella está Que quiere hacer Abortación Que es prohibido el aborto El señor no tiene familia Es prohibido el aborto No, no tiene familia Para el aborto Pero que Ella dice que va a hacer Sí Y además Él está amenazando De que un niño Que si nace Lo va a matar también Eso se llama amenazamiento Señores Es una novela Es que hay novelas Que no se hacen Hay novelas Que no se hacen Cuántas veces A Tolentino No lo han amenazado Que cuando lo agarran Dice el tipo No, quiero un video De relajo Pero le echa mano Él le echa mano Entonces la cuestión Es agarrar a este tipo Y esa muchacha Y averiguar Si es una novela O es en serio Porque se llama prever Porque si es en serio Y uno dice Ah, una novela Y va y pasa Una desgracia ahí Entonces vamos A estar buscando culpables Cuando ya es tarde A esto hay que ponerle asunto Porque si es mentira Entonces se le llama la atención Se le dice Ustedes tienen que buscar la forma De bajarle a este show Porque no se lo podemos permitir Porque lo que ustedes están diciendo Está fuerte Ustedes pueden hacer su novela Pero ya ha hablado Y que voy a matar a ese muchacho Ah, que voy a abortar Oye, el aborto No está permitido Ustedes dicen atención A las autoridades ¿Verdad que si ustedes dicen eso? Te digo por qué yo Porque tú no estás entendiendo La vaina Pero si hay mujeres que dicen Mi marido me amenaza Mi marido me está acosando Que se o qué No se le tiene que poner atención Sea falso Sea mentira Porque si le pasa algo A esa mujer Es lo mismo Déjame explicarle Al sin familia Ponchame, por favor Sí Gracias Gracias Mira, sin familia Esa muchacha se le ve que es menor Es lo primero Escucha Porque tú no estás entendiendo la vaina Si ella es menor Él está metido en un problema Sí Sua violación por todas partes Sí Si los familiares sirven de esa muchacha Que sé que no sirve Que no, claro Porque si tuviera familiares No la dejo que ande Con ese loco No anduviera con ese loco Que anda Ese tipo de loco Primero él dice Que la hizo gente Primero tú no eres gente Es lo primero Me lo vas a hacer Tú no eres gente Entonces tú no puedes hacer gente A otro Tú eres una lacra Tú eres una basura Que camina Porque tiene dos patas Dos pies Dos pies No sé Pero Entonces En el caso De él Que dice que si ese hijo Que lo agarra Y le quita la vida Para no decir lo otro Sí Ya por eso Debe estar preso Ya preso Y deben de hacerle Los análisis A esa muchacha También Y si está embarazada Y si se lo saca Presa también Claro que sí Y si ella no tiene cédula Preso él también Porque está con una menor Coño Aquí quieren meter preso Es como A los estúpidos A los idiotas Porque como yo estaba Hablando ahorita Ese tipo está del 28 Pero aquí nadie Se ha dado cuenta Hasta que pase Lo de honguito Que él se lleve 4 o 5 En una chelcha En un desbarate De lo que él se da Cuando él agarre Y desbarate 5 o 6 Personas De familia Entonces se van A dar cuenta De que el tipo Está loco Y tú sabes La vaina Que ha hecho ese tipo Que debe de estar Yo dije que ese tipo Debe pasar diciembre En la cárcel Pero tú viste El problema del motor Que tumbó una pareja En un motor Y te va pasando 2 mil pesos Y haciendo un video De que Póngale 30 Póngale 30 Que te pase a ti Que me pase a mí Ay mi madre Ay que le pase a Samuel Mata Que me pase a mí Para que tú veas En serio Para que tú veas Chanel preso Lo agarran Van los policías Me ponen le pos Y vaina Y ahí es que no Le vamos a ir Toda la trompa Le voy a decir una cosa Dios libre Que Dios me libre Los motoristas Los motoristas Que andan locos En la calle Ahora que estamos Hablando de motoristas Miren Le voy a decir una cosa Ya van 3 veces Calibrándome alante Que me van a dar El que se me traje alante Voy a acelerar el carro Con todo ¿Quién quiere grabar Este pedacito Para que lo muestren después? Tú ves El que se me traje Mi hermano Esa es mi vida Déjeme hacer con mi vida Lo que me dé mi gana El motorista Que se me traje alante Porque viene calibrando Ya van 3 veces Ahorita cuando venía Saliendo de mi casa Venía otro En una goma Y casi así Viene para el vidrio Mío De frente De frente a mi Me da a mi Me parte Me rompe el vidrio Me va Atención Mi hermano Mi hermano Le voy a decir una cosa Si usted me va a controlar Si usted me va a controlar Si usted me va a controlar No mire mire Yo te estoy haciendo un llamado Con Kika no está haciendo nada ya Te estoy haciendo un llamado No yo te puedo recomendar gente Pero te estoy haciendo un llamado Déjame recomendarte gente Tú eres figura pública Tú no puedes decir Yo le hago un llamado A los motoristas Que andan calibrando No a todos Pero tú estás diciendo Que tú lo vas a investir Con tu vehículo Yo le estoy diciendo Que si me chocan Le estoy diciendo Goño No me voy a parar Escucha Que si me chocan No me voy a parar Calibrando en una goma Que andan en una goma Y la policía Atención militares Esos motoristas Que andan en una goma Quítenle la goma de adelante Quítenle el motor Había un coronel Que lo hacía Quítenlo Había un coronel Que lo hacía En San Francisco Sí El que calibraba Él le quitaba una goma Y le decía Anda ahí en una Que tú no necesitas la otra Así es lo que tienen que hacerle Bien Por otro lado Ustedes tienen que mudar el lenguaje Ustedes están Están exquisitos Tú estás en lo correcto Quítese de ahí Miren Ustedes saben quién es Guardo Calle Guardo Calle Cuando tú vas a dar Cuando tú vas a dar Una información Tú quieres probar Como si el otro Tiene conocimiento Como si el otro Cuando yo voy a hablar de alguien Yo te pregunto ¿Tú sabes quién es Fulanito? De su información No lo hago Como una forma De que ustedes también Se puedan vincular a la noticia No, déla Para que usted vea Que nosotros nos metemos Un tigre cualquiera Que se ha hecho Fuerzo por las redes A mí ni me dejan ni hablar Continúa No porque yo intenté hablar Tres veces de Dillon Baby Es más mira Tú no hablas hoy aquí No, ya Voy a ahorrar mi energía No, no, dígalo Antes que hable Mi saliva Para otro programa Si tú vas a ahorrar tu saliva Para un programa No, nada más Para un programa Sí Hablo de 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 No estoy interrumpiendo nada. Oye, ¿quién habla? Miren, por otro lado, yo decía que hay un cantante de música urbana que pertenece o que está afiliado a un grupo que se hace llamar el Movimiento Paralelo, que se llama Waldo Calle. ¿Qué sucede con este artista? Waldo Calle, este que vemos aquí, este es Waldo Calle, Lisandro, cuando puedas, por favor, cológenos. Este es Waldo Calle. Waldo Calle ha tenido o tiene unas diferencias con un artista que se llama, con un productor que se llama... Y malo que lo graban, nadie le ha visto la cara a él. No, yo tengo la foto de Waldo Calle. ¿Qué pasa? Que Waldo Calle ha tenido unas diferencias muy marcadas con un productor de música urbana, un pilar del género urbano de los inicios en la República Dominicana, que es Jesper Promotion. Yo lo conocí hace mucho por Manjava y esa gente. ¿Cómo se llama? Jesper. Se llama eso. Él es viejo, pero no es una cosa del otro mundo. Sí, pero... DJ Juan. Bueno, al fin. Son los que han pegado tema ahora. En este video... DJ Sammy. En este video, para no irnos de la información, vamos a ver el video para que veas el momento en el que Waldo Calle le hace unos disparos al vehículo de Jesper Promotion. Y Jesper iba con parte de su familia dentro del vehículo. Vamos a escucharlo. Ajá. No te demontes. Cállate aquí adentro. Oíste. Sí, pero si te dan entre... Toma la mano. No te demontes. No te demontes. Si ellos me dan entre más de uno, olvídate. No te demontes. No te demontes. No te demontes. Viste, los tiros. Ahora con eso, vamos para el destacamento a ponerle la querella. Ahora sí se la bebió. Ya la baile de tigre. Ok. ¿Y con qué tenieron aquí? Fue cierto. Aparenta no son tiros. Esa gente tiraron de todo. Fue mi tiro, tiro. Otro tiro. Veo aquí donde está el plomo. Veo aquí adelante también, donde hay otro impacto de bala. Veo ahí. El plomo tiene que estar por ahí adentro también. Veo ahí arriba. Veo. Guardo calle. Intento de homicidio. Con los tigres del movimiento paralelo. La niña estaba ahí sentada. Casi la mata, mira, con ese impacto ahí. Ese casi sale por aquí, por este lado. Veo ahí. Casi sale por ahí. Y hay otro que salió y vio por ahí. Y desbarató eso ahí. Guardo calle. Quería sonido, prepárate. Pero el sonido tú lo vas cogiendo de la victoria. Este que ustedes ven aquí, este que ustedes ven aquí, esa no. La otra, ese es guardo calle. Ahí se ve. Ya hablé bien que se ve. Ahí se ve al momento donde supuestamente, me voy a circunscribir a eso, al supuesto y alegadamente, él está preso y él está detenido en el destacamento conocido como el felicidad. Ya él está detenido. Por este caso, Jesper Promotion puso una denuncia, una querella, se creyó contra él. Pero yo... ¿Y qué le pasó por la mente a él loco? Porque él podía matar a la gente. Lo que sucede, bueno... Y andaba con su familia. Lo que sucede con esto es que estos jóvenes han estado todos vinculados, porque recuérdate los orígenes de la música urbana. Estos jóvenes todos están vinculados a este tipo de mundo, de que ellos entienden que resuelven sus cosas fuera al margen de la ley. Ellos resuelven ellos. Y también te mandé una publicación, Lisandro, de Rochi. ¿Tú recuerdas cuando estábamos en la vieja casa? Yo te dije una vez que Rochi tenía que limpiar su entorno. En el periódico Listín Diario se hizo esa publicación hace un tiempo donde Rochi, en el periódico Listín Diario, donde Rochi decía que él se había desvinculado ya de lo que es el movimiento paralelo y se había alejado de Honguito y de un grupo de jóvenes, que él entendía que ellos tenían que seguir su carrera ellos y él tenía que despegarse, desprenderse de ellos y él seguir en solitario. No estaba equivocado, Rochi, con eso. Finalmente lo hiciste bien porque si hubiese sido hoy, estuvieras vinculado a esos jóvenes, tú estuvieras en la palestra ahora mismo, tu nombre estuviera ahora mismo vinculado a este tipo de cosas. Estos jóvenes tienen que entender que tienen que dejar ese tipo de comportamiento porque, entre comillas, muchos de ellos son artistas. Pero que eso es lo que supuestamente, por eso que lo hacen, porque supuestamente este comportamiento agresivo es lo que llama la atención, lo que acapara la atención. Aquí tú agarraras un video con pistola en mano, con mujeres casi desnudas, y con un bate en la boca. Eso es el tigeraje, lo que llama la atención, porque si tú no te vendes como un delincuente, tú no te vas a pegar y tú no eres artista. Entonces, por eso que llegan a este tipo de niveles y se va a poner peor la cosa. Es lamentable lo que está sucediendo, que estos jóvenes que, de cierta manera, estaban trabajando en música urbana y se habían quitado de sus orígenes, de las cosas que ellos hacían, que uno entiende que vienen de ese mundo, de ese mundo, y las cosas no se resuelven de esa manera, la mayoría son tigres, ¿tú sabías? Sí, tigres, la tigres. Sí, la mayoría son tigres, los que pertenecían a ese equipo de Rochi. La mayoría están armados, la mayoría, tú sabes lo que hacen. No lo dejan, no lo van a dejar nunca, porque, como te dije, ese ambiente urbano, eso es lo que promueve y es lo que vende. ¿Tú me entiendes? Ellos no se sienten que van a salir del tigeraje para meterse a artistas, o sea, ellos se sienten que salieron del tigeraje y entraron al artistismo que otro nivel de tigeraje realmente. Sí, pero de tú tener que discutir con una persona ciertos asuntos, que al final uno no sabe bien cuál es la tipificación de este problema, cómo inició todo, pero tú tirotear a una persona... Lo bueno es que son tan tigres, una persona que andaba con más personas. Lo bueno es que son tan tigres que lo graban ellos mismos para que haya grabado hijo de ese. Cuidado si él pensó, porque es que no creo, de verdad, por más juzguiado que esté, yo no creo que tú le vayas a tirar así, porque es que él tiró para la ambacia a todo el mundo ahí, le dio en el medio de la puerta, adelante, atrás. Entonces, cuidado si él pensó que el tipo andaba solo, porque fíjate que la puerta... Pero aún ande solo, como que... Sí, pero la puerta de él no le tiró, él tiró atrás, seguro dijo... Adelántalo y vamos a ver la puerta de él. No. Adelántalo y vamos a ver la puerta de adelante. Sí, no, él le dio, fue, mira... Quizá Chanel por la velocidad que llevaba el vehículo. No, él tiró de este lado, fue, mira... ¿De lado del pasajero? ¿El tiró en la de adelante? No, yo no vi en la de adelante. La de adelante tiene varios... Ahí atrás. Es el segundo, tres, es el tercero, el cuarto, detrás, ya le mira, es el número cuatro. No veo ninguno de peligro. Vamos a ver, mira, si ya lo echan en él. No tiene, tiro en la puerta de él. No tiene, en la puerta de él no tiene, llévense de mí. Siete, ocho, nueve, hay más más. En la puerta no tiene. Sí, pero aún no, no ella... Ok, la guagua está tiroteando, le damos la puerta y por eso él no le quería dar, él quería hacer un bulto. Quería hacer un bulto. Bueno, aunque sea un bulto, está feo, está muy feo. Bueno, diciembre, señores presos, es duro, es muy bueno estar en su casa con su familia, pero que todo el que tenga un arma de fuego, todo el que... Vamos a dejarlo estar ahí, nos van a tirotear. No, no, hay que decirle a la gente que se suscriba al canal, espérate. Sí, pero dile antes que no tiroteen. Ay, Dios mío. No relajen con eso, que hay gente presa. Es importante a ti que nos ves, que nos escuchas y porque estamos en Spotify también, que te suscribas, actives las notificaciones porque estamos regalando cinco mil pesos a cinco posibles ganadores. ¿Cómo puedes participar? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, comenta, activa las notificaciones y sobre todo comparte este contenido. Ya nos vamos, entonces. Nos vemos mañana. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias.